Hidroituango es la represa más grande que se construye en Colombia. Sus obras avanzan violando los derechos humanos de las comunidades del Cañón del Río Cauca en el departamento de Antioquia, que en su mayoría somos víctimas del conflicto armado. Es una zona en la que hemos sufrido 50 masacres documentadas por nosotros mismos hasta el momento, en su mayoría cometidas por grupos paramilitares, por el Ejército y por la Policía de Colombia. Tenemos 1.900 víctimas de desaparición forzada, 4.706 homicidios oficialmente documentados, un subregistro grandísimo, sabemos que hay muchos más homicidios en nuestro territorio. Tenemos 13.335 víctimas de desplazamiento forzado, según las cifras oficiales, y por Hidroituango tenemos más de 500 familias desplazadas con el uso de la violencia, sin que se reconozca el desplazamiento por el desarrollo por parte del Estado colombiano. En muchas ocasiones hemos denunciado el desplazamiento por el desarrollo, pero el Estado colombiano dice que las empresas no desplazan. En el 2010, el año en el que iniciaron la construcción de Hidroituango por parte de empresas públicas de Medellín, fue el año en el que más se presentaron homicidios en la zona de la cual vengo, 1.481 homicidios. Aún no nos explican la coincidencia entre el inicio de las obras de la construcción de la hidroeléctrica y la tasa de homicidios más grande que hemos vivido. En este mismo año empezamos a organizarnos para defender nuestro territorio y la memoria de nuestros muertos. Denunciamos que existían fosas comunes de cientos de personas en el área que estaban destruyendo con su maquinaria. Exigimos respeto a las formas de vida tradicionales, el ambiente y a la memoria. Mediante un convenio entre la Fiscalía de Colombia y Empresas Públicas de Medellín, hasta el mes de septiembre del año 2017 han exhumado 559 cuerpos en su mayoría del municipio en el cual nací, Ituango, en 91 cuerpos. Hemos realizado múltiples protestas exigiendo a la Fiscalía nos garantice que no se inundará nuestro cañón hasta tanto no se certifique que no hay más cuerpos en nuestro territorio. Para Ríos Vivos es claro que pretenden inundar la memoria y con ello la posibilidad de verdad de muchas de las víctimas de Colombia. EPM, la empresa que construye la obra, planea iniciar el llenado del embalse en junio de 2018 y la angustia de la población por la pérdida de sus medios de vida y la violación del derecho a la verdad y al duelo es insoportable. En este escenario se construye… en este escenario EPM construye un proyecto que para nosotros es un proyecto de muerte, que se beneficia del desplazamiento forzado, que se beneficia del dolor que hemos sufrido. Hasta el mes de agosto de 2017, los integrantes del Movimiento Ríos Vivos Antioquia hemos recibido 51 amenazas individuales, en la mayoría de los casos después de las protestas, cuatro amenazas colectivas, tenemos dos casos de tortura, dos ataques con explosivos, 16 casos de estigmatización por parte de altos funcionarios públicos, 10 casos de discriminación por el hecho de pertenecer al Movimiento Ríos Vivos y las situaciones más graves se presentan en los municipios de Valdivia, Briseño e Ituango. Hace apenas una semana el alcalde de Valdivia le disparó a una de las viviendas de uno de los integrantes del movimiento, 25 procesos judiciales y dos asesinatos. Más de 24 integrantes del movimiento hemos solicitado medidas de protección. En el mes de septiembre de este año, esta situación se ha venido agravando por la inminencia del llenado del embalse y cuando pusimos una de las denuncias más fuertes en contra de la obra, que logró detener esta obra, nos acusaron de dejar sin trabajo a tres mil obreros que fueron despedidos. Hasta el momento todos estos hechos han quedado en la impunidad. Como lideresa he recibido múltiples amenazas, un intento de desaparición forzada, múltiples procesos judiciales, ya he perdido la cuenta. Cuántos cuento con un esquema de protección que no me protege, pero que si no lo acepto la empresa y el Estado colombiano dirá que es mi responsabilidad la seguridad. Nací en el municipio de Ituango, Antioquia, soy víctima del conflicto armado y revictimizada por Ituango y estoy orgullosa de defender el territorio, el agua y la vida y juntos hemos gritado todos estos años, aguas para la vida, no para la muerte.